...porque no lo consideraron un agravio, digamos. Era un juicio por calumnas e injurias y el jurado no consideró que hubiera ninguna injuria en decirle Olga. No es el mejor nombre del mundo, pero tampoco es una injuria. Vamos a ver la nota, porque parece que Peti le va a hacer juicio ahora a Karina. ¿A Olga o a Karina? Roberto Petinato resultó absuelto en el juicio que le inició Karina Gelinek y esto ya lleva como dos años. ¿Y es verdad que fue con una tril y todo? Sí. ¿Y dio con una conferencia y todo? Buenísimo. Y la palabra es de Petinato. Por favor, si se pueden ubicar, por favor, basta con esa corneta. Habla el país el señor Roberto Petinato. Habla la libertad de expresión, que es por lo que yo peleé de hace tres años que estamos con esto, porque esto, para Karina Olga, nada más que le voy a hinchar las pelotas a Petinato, pero para mí era no dejar un precedente para que el día de mañana todos ustedes puedan hacer humor. O sea que espero que los humoristas me paguen una cena o me entreguen las escrituras de sus apartamentos pequeños que algo haré con ellos. La libertad de expresión ampara hasta el humor que pueda no gustar u ofender. Hasta eso la libertad de expresión te ampara. Vos haces un chiste horrible contra mí, hasta eso te lo ampara. Siendo en este caso no se ha probado el dolo que requiere la figura penal de la injuria. La libertad de expresión a justicia. Finalmente, el cuarto éxito,